¿Cuáles son los inspectores de tránsito de este diálogo? Bueno, fundamentalmente van a hacer la función que le compete, que es el tema del trabajo preventivo en primera instancia, de asegurar que los escolares puedan hacer el embargo a los vehículos, y en segunda instancia su labor de fiscalización, que es buscar de repente a aquellos malos conductores que de alguna forma mejoren su conducta o rectifican su conducta. Entonces la labor de ellos esencialmente va a estar orientada a eso, con el apoyo policial. ¿Va a tipificar como una falta sancionable el hecho de que un transportista no quiera llevar a un escolar o a unos escolares? Esto está en la ordenanza municipal. Ahí tenemos primero el reglamento nacional que estipula el pasaje diferenciado, tanto al escolar, al universitario y a las personas con discapacidad. Y eso está referendado en dos ordenanzas municipales, que también al mismo tiempo ve el tema del pasaje diferencial, y existe adicionalmente infracciones que tipifican el no hacer que el estudiante sea primero subir a los vehículos. Es tipificada simplemente eso para que puedan contribuir. Esperemos no llegar a ese extremo. ¿Qué sanción podrían recibir? Hay una infracción que tipifica que es el 30% de la UIT y al mismo tiempo el 20% de la UIT, e incluso preventivamente los vehículos deben ser conducidos al depósito municipal. Implementar junto con la Policía Nacional es especie de patrullas móviles, que de alguna forma garanticen a lo largo de la ruta. Nosotros tenemos inspectores que van a disponer de motos y una unidad vehicular, y también la Policía, en la reunión que hemos tenido, ellos se han comprometido a generar una directiva para que las comisarías de toda la ciudad puedan, en su jurisdicción, apoyar esta estrategia. ¿Cuántos inspectores tienen? En este momento tenemos 63 inspectores, deben incorporarse en los próximos días aproximadamente 100 inspectores, estamos agotando la parte administrativa, que siempre a veces es complicado en el Estado.